Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo semanal de noticias, en este caso el número 134. Ya sabéis que en esta sección siempre lo que intento hacer es resumiros las noticias más importantes que han tenido lugar en el mundo de los videojuegos durante la semana pasada, que en este caso son alguna que otra y bastante interesantes bajo mi punto de vista. Ya sabéis que si queréis algunas noticias no tan importantes o estas también por supuesto de forma diaria no dudéis en echarle un vistazo a mi canal si estáis viendo esto desde OpticSP y antes de pasar a comentar las noticias simplemente quería avisaros de que estoy un poco resfriado con la tanta tomada del fin de semana así que ya lo siento si se me ve un poquito raro e intentaré vocalizar lo máximo posible así que sin más dilación vamos ya directamente a comentar las noticias. Así pues empecemos en primer lugar comentando un poco sobre el conocidísimo videojuego de Gran Turismo 7, la nueva entrega de esta también archiconocida saga de videojuegos de conducción especialmente dentro del subgénero de la simulación y es que no hay que comentar tristemente un nuevo trailer ni un nuevo vídeo, cosas de esas que siempre se agradecen en este tipo de videojuegos sino simplemente hay que hacer una breve referencia a un comunicado que ha realizado recientemente uno de los desarrolladores en el cual aseguraba que desde que se han centrado en el desarrollo de este título para PS4 porque recordad que originalmente se esperaba que saliese para PS3 pues desde que se han centrado en desarrollar este videojuego para PS4 aseguran que van avanzando a un ritmo mucho más adecuado de lo que lo hacían antes y en este caso nos han asegurado que para finales del 2015 quizás comienzos del 2016 podríamos llegar a tener a la venta este título en exclusiva para PS4 aunque da bastante pero bueno por fin una fecha algo es algo porque hasta el momento no sabemos prácticamente nada sobre cuándo saldría este videojuego. Sigamos comentando una noticia completamente diferente que tiene que ver en este caso con Super Smash Bros un título que salió para Nintendo 3DS hace semana y media aproximadamente y en este caso lo que hay que comentar tiene que ver con este título y con su lanzamiento para Nintendo Wii U que como ya muchos sabéis estaba previsto para finales de este año y sigue estando previsto no os asustéis simplemente que por fin ya tiene una fecha de lanzamiento oficial en concreto prevista para el día 21 de noviembre en Norteamérica y un poquito después el día 5 de diciembre en el resto del mundo así que tendremos que esperar de nuevo frente a la rapidez de los estadounidenses tendremos que esperar un poquito los demás para disfrutarlo en la Wii U pero bueno la cosa merece la espera esperemos que sea así valga la redundancia y sigamos ahora comentando un poquito más sobre otro videojuego que también viene de las tierras niponas en este caso se trata de kingdom hearts hd 2.5 remix un título que para aquellos que no lo sepáis se supone que nos traerá remasterizadas en hd las versiones final mix de kingdom hearts 2 kingdom hearts birth by sleep y también escenas adicionales de kingdom hearts recoded pues en este caso lo que hay que comentar simplemente es un nuevo trailer que ha salido sobre este videojuego esta especie de remasterización de unos tres minutos aproximadamente el trailer que tenéis en pantalla y en la descripción también para que le echéis un vistazo y recordad que este título saldrá a la venta también por unas fechas aproximadas al que acabo de comentar en concreto el día 2 de diciembre en norteamérica y tres días después el día 5 de diciembre en el resto del mundo recordad para aquellos que me preguntéis ahora mismo por kingdom hearts 3 que actualmente está en desarrollo pero de momento no hay novedades en cuanto haya más noticias sobre ese videojuego que sé que muchos lo esperáis las comentaré y sigamos ahora con otro trailer que también merece la pena que le echéis un vistazo en este caso el último que ha salido sobre el videojuego conocido como borderlands la presecuela un título cuyo lanzamiento está a la vuelta de la esquina si mal no recuerdo el día 14 de este mismo mes octubre saldrá a la venta en eeuu y un poquito después el día 17 saldrá a la venta en el resto del mundo lo que tenéis en pantalla en la descripción por supuesto es dicho trailer que ya sabéis un poquito aquellos que hayáis visto otros trailers típicos de esta franquicia seguro que le pillaréis el humor al momento y que bueno merece la pena que le eches un vistazo es entretenido buen ritmo buena música es un trailer al fin y al cabo pero bueno no está mal echarle un vistazo por supuesto recordad que saldrá este videojuego para ordenador playstation 3 y 360 y seguimos todavía con otro trailer más parece ser que esta semana ha sido de lo más importante sin lugar a dudas tenemos que centrarnos en este caso en uno nuevo que nos han mostrado recientemente los desarrolladores de far cry 4 no es que se ha tapado muy largo de unos tres minutos aproximadamente si mal no recuerdo y que nos muestra en este caso un poquito de gameplay no hay apenas cinemáticas pero lo importante por supuesto de este videojuego son las nuevas imágenes que han salido y que os dejo en pantalla y en la descripción por supuesto merece la pena que le eches un vistazo recordad que la fecha de lanzamiento de este título está prevista para el día 18 de noviembre a nivel mundial por fin un título que sale en todos los sitios a la vez y ahora ahora para playstation 3 360 playstation 4 xbox one y ordenador recordad además que para las versiones de playstation 3 y playstation 4 si os compráis vosotros el videojuego podréis invitar de forma totalmente gratuita a un amigo para que juegue de forma cooperativa con vosotros algo bastante interesante y ya por último para acabar también hay que comentar en este caso un nuevo gameplay que ha salido recientemente de quantum break un título que se anunció de forma oficial en mayo del 2013 si mal no recuerdo y que desde entonces ha estado dando mucho que hablar promete bastante el título no solamente por el hecho de que como ya muchos sabréis en eeuu se supone que se retransmitirá una serie a la vez que este videojuego y que de hecho los sucesos que tengan lugar en el videojuego o en la serie afectarán a uno y a otro en partes similares es algo curioso que ya se intentó en su día con otro título así que ya veremos al final si sale bien o si es un completo fracaso de momento no sabemos que pasará con la serie más allá del territorio estadounidense ojalá llegue a otros territorios por supuesto de momento os dejo el gameplay que tenéis en pantalla en la descripción de unos 10 minutitos que merece la pena que le echéis un vistazo tampoco hay nada de spoiler simplemente es una misión para que veáis un poco como será la jugabilidad de este título y recordad que es un videojuego exclusivo de Xbox One pero de momento no tenemos una fecha de lanzamiento se rumorea que saldrá posiblemente a mediados del 2015 pero aún es un poquito pronto para hablar de eso así que a tener paciencia y en fin hasta aquí este semanal de noticias de nuevo os pido disculpas si en algún momento del video pues se me dio la voz un poquito o lo que sea estoy intentando hablar lo mejor que puedo y forzarla para que se escuche todo bien así que ya lo siento si no ha sido así y nada más por mi parte si estáis viendo esto desde OpticSP y os apetece ver más noticias o contenido similar no dudéis en echar un vistazo a mi canal que lo tenéis en la descripción y poco más que decir muchas gracias por haberlo visto sed felices y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos